Aquí estamos de regreso, esto es Zona 5, gracias por seguir en sintonía. A continuación veremos la historia de Edwin Ortiz, un percusionista talentoso al que lamentablemente un accidente de su juventud le ha ido quitando paulatinamente la vista. Él sueña con poder seguir alegrando a todos con su música, como nos cuenta a continuación Rami Portorreal. Impresionante es el talento innato de Edwin Bienvenido Ortiz al tocar diversos instrumentos musicales. Yo llego a los sitios, como dicen, atentando, pero usted me ve tocando y usted nos dice que yo tengo problemas en la vista. La gente se asombra cuando me ven tocando, cuando yo termino, que pongo los palitos arriba del timbal, que me ven atenta. ¡Ay, pero él no ve! ¿Y cómo toca así? ¡Hombre de Dios! El señor Edwin, de 59 años, cuenta que era un adolescente cuando tras un fuerte golpe en el ojo izquierdo, comenzó a ver con dificultad. Mi mamá gastó hasta la existencia llevándome al médico, porque según se me dañó este, los ojos se comunican uno con otro. Cuando usted se le daña un ojo y pierde la visión de ese, automáticamente comienza a dañar el otro. Y por más cosas que me han hecho, no he podido. Los esfuerzos de sus familiares fueron vanos, afirma, debido a que su condición persistía y empeoró con el pasar de los años. Ha sido sometido a varias cirugías y le fue instalado un lente intraocular. En este ojo yo tengo dos cirugías y en este tengo una. En este me hicieron una iridectomía periférica. Aquí me hicieron el trasplante, me dejaron un coágulo de sangre y hubo que hacerme otra cirugía para sacarme el coágulo, porque el coágulo no me dejaba ver. Pese a la ceguera de sus ojos, Edwin es un apasionado de la música que desde muy joven, de forma empírica, asegura, aprendió a tocar varios instrumentos musicales. Yo aprendí solo, oyendo a radio, a donde a mí vienen, a que yo le dé clase. Este músico invidente cautiva la atención y admiración de quienes les observan tocar con tanta agilidad. Yo toco güira, tambora, conga, bongó, timbal, batería, clave, maraca, campana. Todo el que lo conoce queda loco con él porque él es bueno en verdad, porque él nació con ese don. Ortiz asegura que en sus 40 años de trayectoria como músico ha tocado para varias agrupaciones musicales. Yo toqué bongó con Tito Gómez, Nueva York. He tocado aquí con Paco Le, con Christian Bici, con Alex Mato, con Israel La Loba. Por la limitación que tengo de la vista, por bien que yo haga mi trabajo tocando, ningún grupo me quiere meter en su grupo. Su condición le impide trabajar, por lo que actualmente se dedica a amenizar fiestas para poder ganarse el sustento diario. Yo voy la primera vez a un sitio a tocar. Mire, es un sello que yo dejo. Porque desde que yo toco el primer C, dame tu número. Y me graban, todo el mundo me graba con los teléfonos. Me dicen, oye, pero ¿cómo él puede tocar así, si él no ve? Y la gente le dice, no, es un don que él tiene, sé Dios que lo ayuda. Yo estoy tocando en Colmadón y en Dream, porque los grupos no me buscan. Lo que yo me gano tocando, tengo que comérmela, porque dígame usted. Desde hace dos años, el empírico músico asegura que su condición de salud ha empeorado considerablemente y su visión se acorta por completo. Necesita con urgencia de un trasplante de córneas. Sin ese trasplante yo no voy a poder recuperar la vista. Eso es lo único que yo necesito. Yo con eso soy feliz, porque yo con eso resuelvo mi problema. El que me pueda ayudar y esté dentro de esas posibilidades, se lo voy a agradecer mientras tenga vida. Yo entiendo que él necesita que lo ayuden, porque él es una persona muy buena y muy trabajadora. Sin el sentido de la vista, Edwin, quien vive solo en esta estrella vivienda a medio terminar, ha aprendido a valerse por sí mismo y hacer frente a los obstáculos de la vida. Esta casa la hice yo, usted no me lo va a creer, tocando timbal, chin a chin, y todavía no le podía terminar. En el ensanche Quisqueya, distrito nacional donde reside, este peculiar músico ha encontrado el apoyo de vecinos como Kenia Peña, quien asegura sentir orgullo por Edwin. A veces tiene que ir a un sitio y no puede moverse solo, y yo voy con él, cualquier cosa que él necesite. Yo siempre estoy ahí, somos como hermanos. Un don que Edwin desea continuar usando, pero para lograrlo necesita de manos solidarias que les permitan realizarse el trasplante de córneas que necesita. Y usted puede lograr materializar su sueño comunicándose al teléfono 809-890-5481. Edwin Bienvenido Ortiz espera prontamente por un milagro en su vida. Mientras tanto, asegura continuará deleitando a sus seguidores. Yo estoy enfermo con la música, enfermo. Yo no puedo estar sin un radio. ¡No! 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 ¡No!